Bien amigos, finalizamos este recorrido que hoy habla la calle ha realizado en el día de hoy. Pasamos por el extremo oeste del área metropolitana, desde donde muchas familias que habitan en la carretera vieja Caracas-Laguayra manifestaron rechazo a lo que fue el cierre de RCTV hace aproximadamente dos años. También vimos como las personas que transitan por la plaza Brion de Chacaíto también comparten este malestar, al igual que los habitantes del suroeste del área metropolitana, es decir, los que habitan en la parroquia El Valle. Todos ellos coinciden en que tenemos la necesidad, tenemos, si se quiere, el derecho de poder escoger lo que queremos ver, lo que podemos ver, para de alguna manera mantenernos informados, mantenernos entretenidos con la programación que nosotros, como ciudadanos y habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, podemos ejercer ese derecho y no que sea impuesto por parte del jefe de Estado, quien hace ya dos años decidió sacar del aire del espectro radioeléctrico la señal abierta de RCTV, de Radio Caracas Televisión. Y por eso muchos habitantes de esta hermosa República Bolivariana deben destinar parte de lo que es el ingreso mensual, el ingreso quincenal, el ingreso semanal, para incluso reunir dinero entre miembros que integran a esta familia para pagar, para ver RCTV. Fue el tema que abordamos hoy a través de Hable a la Calle y será hasta una próxima oportunidad. Porque el show tiene que continuar, más estrellas que en el cielo brillarán, si existe una fusión, si existe una fusión. Hable a la Calle y será hasta una próxima oportunidad.